Oye mami, esto es lo nuevo de Lopi, un maldito de plan B Cuando paso a buscarla nunca nunca se tarda, se pone nerviosa cuando le beso la espalda Mucho mas cuando meto mi mano en su falda, la noto alocada un poco desesperada Siempre me llama, cuando quiere sexo siempre me llama Siempre me llama, cuando quiere sexo siempre me llama Uh, imagínate si soy su hombre, que tiene tanto mi nombre Lo mas que me gusta es que nunca se quita, conmigo es calientita, no tiene nada de tímida Su medida es 36, 26, 36, esta en ley, es mi shorty baby naughty, ella es fino, ok Pregúntale quien la pone a ver las estrellas, y ella te va a decir que soy yo Cuando paso a buscarla nunca nunca se tarda, se pone nerviosa cuando le beso la espalda Mucho mas cuando meto mi mano en su falda, la noto alocada un poco desesperada Siempre me llama, siempre me llama, cuando quiere sexo siempre me llama Siempre me llama, siempre me llama, cuando quiere sexo siempre me llama Siempre me llama, cuando quiere sexo siempre me llama Le encanta que se lo haga en la esquina en el sofá, mientras fuma Le quito la ropa y le doy doy ma, y le doy doy ma Más de lo que le gusta si no se me enfocó una Nunca picheo porque si lo hago siento que más ella se juquea Y eso me encanta, es brava la cama y aguanta, se manda Nunca se pica de santa, es única entre tantos y por eso Cuando paso a buscarla nunca, nunca se tarda Se pone nerviosa cuando le beso en la espalda Mucho más cuando meto mi mano en su falda La nota alocada, un poco desesperada Siempre me llama cuando quiere sexo, siempre me llama Siempre me llama cuando quiere sexo, siempre me llama Siempre me llama cuando quiere sexo, siempre me llama Siempre me llama cuando quiere sexo, siempre me llama Ahora, The Coach, con el Little Wizard, 24-7. Mami, mañana a la misma hora. Y le doy, doy más, y le doy, doy más, más de lo que le gusta, más de lo que le gusta. Y le doy, doy más, y le doy, doy más, más de lo que le gusta. Si no se me fue de hogar.